El 20% de pacientes con COVID-19 sufren dolores articulares. Estos problemas músculo-esqueléticos con frecuencia se acompañan de sueño, ansiedad o ánimo depresivo. No existen manifestaciones reumatológicas preocupantes. Solo los síntomas que acompañan habitualmente a las infecciones virales, como las artromialgias, dolor en las articulaciones y los músculos que la rodean. En este sentido, el Dr. José Luis Pablos, jefe del Servicio Reumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, precisó que se ha observado que algunos pacientes presentan COVID-19 prolongada o persistente, con manifestaciones que continúan durante los meses posteriores al cuadro inicial. Entre ellas, el cansancio y los dolores articulares o musculares pueden afectar hasta un 20% de los pacientes a los tres meses y parece que tienden a reducirse a 10% a los seis meses.